ha traído a colación el tema del Código de Menor y las violaciones que han estado sucediendo. Por ejemplo, este afiche que dice, la República Dominicana presenta Frido Miguelo, eso es hoy a las 2 de la tarde, frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Así que los fanáticos de Don Miguelo están a través de las redes. Y siguiendo con esa misma información, señor director, la siguiente imagen que le hice llegar es que el abogado, el destacado abogado Feli Portes, subió en su cuenta de Twitter que su firma de abogado ha sido apoderada para asumir la defensa del ciudadano Miguel Ángel Valerio Lebrón, Don Miguelo, en el proceso penal, el cual se encuentra injustamente detenido, dice el abogado. Tenemos la imagen, ahí está, dice ahí, me voy a parar, señor director, para que leeslo. No, no, el primero, señor director, antes que le enviamos. Ok, ahí está. Dice Feli Portes, nuestra firma de abogados ha sido apoderada para asumir la defensa del ciudadano Miguel Ángel Valerio Lebrón, Don Miguelo, en proceso penal, por el cual se encuentra injustamente detenido en San Francisco de Macorís por tipos penales totalmente divorciados de los hechos. Bueno, ya Feli Portes lo está declarando inocente, como vemos ahí, dice injustamente. Entonces la siguiente imagen que Feli Portes, el mismo abogado, sube, que dice, Don Miguelo lamenta y expresa su más sincera excusa a la sociedad, familia y seguidores. Estamos de acuerdo que se equivocó. O sea, lo mismo que yo he expresado y criticamos los hechos, pero de ahí a que le pidan prisión preventiva por, oigan esto, oigan este dato, la prisión preventiva que están pidiendo a Don Miguelo o a Miguel Ángel Valerio es pornografía infantil y explotación sexual comercial, oigan esto, dice Miguel Feli Portes, es un tremendísimo jurídico, o sea, tremendísimo diciendo como algo exageradamente jurídico. Pero vean, hoy está el proceso, vamos a ver el seguimiento, a ver lo que suceda con Miguel Ángel Valerio, Don Miguelo, veloz. Bueno, sí, todo el mundo a la expectativa, ya se dio a conocer que la medida de coerción del artista va a ser dada este próximo jueves, siento que hay un eco, no sé, pero efectivamente el ministerio está solicitando tres meses de prisión preventiva, una medida un poquito exagerada, de mi parte entiendo que es simplemente que las autoridades quieren de alguna manera poner un ejemplo. Lastimosamente le tocó el caso a Don Miguelo, Don Miguelo que dentro de su línea musical podemos decir que es uno de los artistas mejores exponentes urbanos y que ha mantenido a su larga trayectoria, se pudiese decir, si balanceamos y comparamos una línea musical limpia, comercial, movible, y pues es muy lamentable que se encuentre en esta situación. Lo que está pidiendo el Ministerio Público entiendo que es un poquito exagerado, aparte de que entiendo que la esencia de hacer todo esto, también hay otro influencer que se le está acusando de incesto, la famosa Mami Jordan porque le estaba bailando al hijo, o sea que realmente el enfoque está en eso y quieren poner un ejemplo y pues lamentablemente son figuras públicas y si le pasa a ellos es muy posible que la gente pues pueda coger un poquito más de conciencia, pero todo indica que mañana se va a conocer cuál va a ser la verdadera situación con el artista Don Miguelo. Bueno, mira, más adelante hoy es miércoles y el miércoles pasado tuvimos de invitado al joven abogado Diloné y nos gustó mucho y vamos a, ya coordinamos con él para tener un segmento que se va a llamar Diloné al punto, no vas a estar acompañado todos los miércoles, tenemos ya incluso un bumper, señor director, estoy ofrendo y comiendo, vamos a ver, señor director, si tenemos el bumper de Diloné al punto, si lo tenemos hagamos una seña, señor director. Hey, pero bien, Diloné al punto, ¿eh? Así, a segunda hora recordamos a los televidentes que están conectados a través de este espacio, el toque del mediodía, tendremos la entrevista exclusiva con el ex embajador de Estados Unidos ante la República Dominicana, Jane Brainstain. Estuvo en el periodo 2013-2017, cuando en ese entonces era presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Estará con nosotros conversando ya a segunda hora a las 12 en punto, así que lo invitamos para que no se pierda esta interesante entrevista. Va a ser traducida, vamos a utilizar una persona que nos va a ayudar para traducir, el traductor Robert McCullum estará con nosotros en la traducción, porque no queremos, ¿verdad?, que el inglés nos falle un poco. Estamos un poco oxidados con el inglés, veloz, ¿verdad? Así que ya están todos invitados para en la segunda hora conectarse con nosotros. Mira, veloz, ayer yo no tuve tiempo de ver completamente el plan de turismo, pero sí dentro de las medidas que tanto el ministro de Turismo, David Collado, como el mismo presidente de la República, Luis Abinader, mencionó que a partir de hoy quedan eliminadas las tediosas pruebas rápidas en los aeropuertos, principalmente para los turistas. Ya se va a poder llegar y no van a tener ni siquiera que traer pruebas de cinco días posterior, ni tampoco van a tener que someterse a ninguna prueba de COVID-19. Yo no lo vi bien eso, honestamente, es muy flexible esa parte. No, yo lo veo bien. Yo no. Porque, oye, ¿qué pasa? Si tomamos parámetros y según el mismo presidente y el mismo ministro de Turismo, consultaron con la Organización Panamericana de la Salud esta medida, incluso estaban las representantes de la OPS en las ruedas de prensa. Yo lo veo bien porque, como te comenté, estuve en Estados Unidos recientemente y allá no están usando ese tipo de protocolo, porque entiendo de que si tú vienes protegido y si ya tú te montaste en un avión y te hacen los chequeos y todo eso, pues hay ciertos filtros. Ahora, es muy tedioso, y más para el turismo, que es la industria sin chimenea de la República Dominicana, de que a los turistas se les tenga que pasar ese proceso, que es un poco incómodo, una prueba rápida, que tiene que hacerse una prueba antes de salir de los países de donde vienen. Lo que sucede es, Roberto, tú más que yo lo sabes, porque viajaste en este tiempo de COVID, que los aeropuertos en sí no están cumpliendo ningún tipo de protocolos en cuanto a asegurar verdaderamente que una persona no tenga el COVID-19. Ahora, la gran disyuntiva y creo que parte esencial para que se tomara esa medida era que había una disputa en torno a si una persona llegaba con el COVID-19 a territorio dominicano, qué iba a pasar. El Estado estaríamos hablando que tendría que asumir ese gasto, por ejemplo, pero realmente, verdaderamente, considero que el que tenga el interés turístico de entrar aquí a la República Dominicana debería y sería prudente que traiga una prueba PCR que confirme que evidentemente no tiene el COVID-19. Bueno, vamos a ver qué sucede. Me gustó mucho que, aparte de todas las facilidades que le han dado al sector turismo, le están dando mucho más facilidades de temas que tiene que ver con el impuesto y todo eso, además de un seguro para el turista. Eso está genial. Si un turista, por H o por R, un seguro para el tema del COVID, sale positivo con el COVID, luego de llegar al país, el Ministerio de Turismo tiene previsto un seguro para darle seguimiento, hacerle las pruebas, tratamiento, internamiento y todo eso totalmente cubierto por el gobierno. O sea, es una forma de incentivar que el turista que venga aquí tiene ciertos parámetros garantizados sobre la salud, si cae, porque puede que se contagie luego que esté aquí del COVID y si necesita hospitalización, si necesita algún tipo de tratamiento, será cubierto por un seguro que el gobierno, en este caso a través del Ministerio de Turismo, va a pagar. Me imagino que cada vez que llega un turista que se identifique con sus documentos, automáticamente lo van a registrar en ese seguro. O me imagino también que será a través de las agencias de viaje. Cuando vengan, dan un paquete de hotel a un turista, pues ahí mismo lo van a incluir el tema del seguro de salud mientras esté aquí en el territorio. También decir que todos los hoteles, según el plan, van a contar con una burbuja sanitaria. Esto es un espacio que va a estar habilitado con médicos disponibles si ocurre cualquier atercado, pruebas rápidas.